Bienvenidos a un video más, pues el día de hoy me lo llevo conmigo a la tienda de Burlington, así que espero y se queden conmigo para recorrer juntas este Burlington, ya que es una nueva tienda, vamos a ver si tienen especiales de etiquetas rojas y también les voy a mostrar la temporada de invierno, pues ya están entrando algunos meses como febrero y en algunas ciudades ya no está haciendo frío, pero vamos a ver también la mercancía que quedó de invierno y si le ponen descuentos, que es lo más importante, me encanta visitar esas tiendas y que se queden conmigo hasta el final del video, ya sabes, si quieres comentar y que visite alguna tienda, pues solo deja un comentario en la parte de abajo, también si puedes compartir para que este canal siga creciendo un poco más, también quiero mencionarles rápidamente que si quieren seguirme por mi Instagram o mi TikTok, se los voy a dejar en la cajita de descripción y sin más nada que decir, pues tráiganse su cafecito, lo que tengan de un lado y vámonos todos de shopping. Bienvenidos a un video más, el día de hoy por 22 dólares, la primera bolsa que encontramos es esta preciosura, tiene colores nude con un poquito de colores camel, se ve hermosa, aparte que ya saben que las que parecen maletines, es un estilo bien básico, pero también se ve elegante. Te voy a mostrar lo más nuevo que llegó en bolsas Guess, porque llegaron cantidades de bolsas por 29 dólares, vean esta bolsita de la marca Guess, está muy bien estructurada, de hecho está muy bien hecha y cosida, y por qué no invertirle en una bolsita que te va a durar bastante. Y por acá tenemos otro estilo por 39.99 de la marca DKNY, trajeron bastantes bolsas en este estilo, de esas que son cross body y tienen una cadenita en la parte de enfrente, así que córranla a la tienda porque sí hay bastante mercancía en bolsas. Vamos a ver un estilo nude súper lindo y lo que les quiero mencionar es que por 19 dólares está esta bolsita que también es un estilo de cross body porque trae su cordón en la parte de adentro, pero lo que me llamó la atención es el cordón que es un estilo como vean como de nudo, que le da un estilo súper chic. Vámonos a ver una bolsita más, pero esta es de la marca de Calvin Klein por 64.99, ya saben que pues Calvin Klein tiene su línea un poquito más económica, pero pues estas bolsas valen la pena llevártelas ya que el estilo está de 10. Quiero mostrarles un poquito más de bolsas para que se den una idea de lo que pueden encontrar aquí en la tienda. Vean esta belleza de Animal Print, la verdad estoy impresionadísima. Yo creo que el día de hoy me encantaría llevarme esta bolsa, tiene un precio de 44 dólares. Se ve elegante, la puedes utilizar casual, la puedes usar cross body y vean la puedes llevar hasta de viaje porque le cabe de todo, es un tonte bastante grande y vean la calidad de la bolsa. La verdad me impresionó haber encontrado este estilo, una más por 42 dólares que la verdad el material se siente 10 de 10. Me gustó el color, es un color como burgundy que le llaman a este estilo. También la puedes hacer cross body, pero lo que me gusta de esta bolsita es que la puedes llevar al hombro. Tiene bastante espacio en la parte de adentro, pero también puedes recorrer la cadena para llevarla también de cross body. Vámonos a ver un poquito más y te voy a mostrar esta en estilo de Charol por $19.99. Una bolsa que también vale la pena llevártela, ya que es un estilo súper diferente. La puedes agregar este lo que es también la cadena para que la hagas cross body, que es lo que me gusta, que ya casi todas las bolsas incluyen la cadena para que la hagas el cross body y se vea súper linda. Unas más que te voy a mostrar son la marca BB por $14.99 y lo que me llamó la atención es que vean, tienen diferentes colores, la tienen en rosa, nuestro color favorito, pero también lo tienen como en este verde que se ve un verde menta súper bello. Hay diferentes bolsas en diferentes estilos. Me gusta mucho mostrarle las bolsas Guess, así que te voy a mostrar esta que está hermosa por $34. El estilo se ve bien de ese que le llaman como coquette. La verdad tiene una cadena súper linda en color dorado y la bolsa está preciosa. Vámonos a ver un poquito más y aquí encontré otra bolsa por $47 de la marca Guess, que ya incluye lo que es el monedero, también lo puedes usar como tarjetero. Tiene demasiado espacio en la parte de adentro y siempre me gusta mostrarles este estilo de bolsitas porque para viajar, créanme que está excelente. Vean el estilo, se ve de 10, la puedes llevar así o tal vez te la quieras colgar y la verdad se ve preciosa y es una bolsa bastante grande. Vámonos a ver más estilos y te voy a mostrar los colores más claros. Por $29 está también esta bolsita súper linda de la marca BB. Ya tenía mucho que no encontraba esta marca, pero esta combinación con dorado se ve preciosa. Vean este estilo de bolsita por $16 dólares, un precio económico. Aparte que tiene este estilo como de llaveritos en la parte de enfrente, lo que es en el zipper. Así que se ve también hermosa porque es un color plateado súper lindo. Vámonos a ver más bolsitas y esta bolsita súper pequeña de la marca Yuzi. Te la quise mostrar porque aparte de pequeña te caben bastantes cosas. Tiene un precio de $17.99 y también se ve de buena calidad. Y también la puedes llevar crossbody de mano y para todos lados porque está espectacularmente linda. También por $19.99 te vas a llevar este estilo de bolsita que se me hace súper linda para llevar a los parques. Y este pues el color está de 10 también. Vámonos a ver un poquito más porque hay muchísimas mochilitas en este estilo. Y vean esta por $19 dólares que está también hermosa. Tiene un osito. Aparte que tiene un pompón en un lado y la puedes llevar en la espalda o tal vez la quieras llevar enfrente. Se ven preciosas todas las bolsas pero el día de hoy a mí me llamó la atención esta. Esta es como un estilo de lonchera. Tiene un precio bastante económico de la marca de Jessica Simpson. Así que aquí si vas a la escuela pues te cabe de todo. La bolsa te cuesta $9 dólares y vendría siendo como un estilo de lonchera. En colores anaranjados por $39 dólares el día de hoy encontramos esta belleza. Y díganme si no en los comentarios porque esta bolsa la verdad está hermosa. Me encanta el estilo. Es un estilo como de canastita. Aparte que si se fijan tiene muy buen material. Te caben perfectamente bastantes cosas. Y tiene tu cordón también para que la lleves crossbody. De la marca Sting Madden por $29 dólares encontramos estas mochilitas. Por eso se las quise mostrar porque de estas llegaron bastantes estilos diferentes a la tienda. Y si se fijan hay demasiada mercancía porque ya hicieron un restock toda la tienda. Yo ando buscando una mochilita para la escuela o una bolsa. Por $16 dólares encontré esta. La marca Puma. Súper linda. El color un color verde. Como estilo militar. Me gusta porque si te cabe de todo y se me hace súper práctica para llevarla a lo que es a la escuela o a algún parque y echarle de todo. Ya saben que me encanta traérmelos a la tienda de Worlington. Y vean la tienda ya puso nueva mercancía. Así que pues vámonos a ver un poquito más porque hay desde carteras hasta bolsas de buenísimas marcas el día de hoy. Así que una de mis favoritas ya saben que todo el año se las he mencionado. La marca de Anklein tiene un precio de $22 dólares y vean está súper linda. Aparte que lo que es la correa está bellísima ya que también es en color dorado. Te voy a mostrar una más de la marca Guess porque el día de hoy estoy impresionada que trajeron muchísimas bolsas de esta marca. $39 dólares y viene siendo un estilo como de piel. La verdad la bolsa es un color súper lindo y se ve que también es bien elegante la bolsa. Unas en descuento porque también tienen bastantes etiquetas rojas en la tienda. $19 dólares con $59 y pues vean la bolsita la verdad está hermosa. Es de la marca Juicy y el color la verdad está perfecto para esta temporada. Vámonos a ver una cangurera por $24 dólares. Esta es un color rosa un poquito más fuerte. Y lo que me gusta es que por esta parte de acá tiene su tarjetero. Así que estas bolsas ya saben que todo el año las estuvieron haciendo en este estilo y pues la verdad vale la pena llevarte una casa. Siempre me encanta darles algunos tips para que se lleven de la tienda de Burlington. Por $12.99 está este shampoo que ya incluye el acondicionador que ya tiene biotín. También tenemos uno aquí de Rosemary y menta por este precio espectacular. Y aquí tenemos este otro que también incluye biotín. Y si quieres tener un cabello hermoso, este solo te cuesta $7 dólares con $99. Al igual que es mejor llevarse un dúo completo de shampoo y acondicionador $15.99. Este es de Castor y tiene aceite también que te va a hidratar y te va a dejar un cabello súper lindo. Vámonos a ver tenis porque también llegó bastante mercancía. El día de hoy te voy a mostrar estos por $29 dólares de la marca Tommy. Estos no tienen cinta, pero lo que me gusta es que tienen un elástico en la parte de enfrente. Así que son fáciles de poner. La verdad se ven lindísimos con jeans. Y ya saben que yo les muestro de todo. Así que les voy a mostrar unos de la marca Calvin Klein en este estilo de botín por $36.99. Y la verdad este estilo se utiliza mucho en la ciudad donde yo vivo con jeans. Se ven preciosos y a las chicas se les ven de 10. Te voy a mostrar unos más que encontré aquí por $19 dólares de la marca Polo en color verde. Porque me gusta mostrarles de diferentes estilos y colores para que se den una idea de más o menos lo que pueden encontrar cuando visiten una tienda. Así que vean este colorcito también está precioso. Unos de mis favoritos el día de hoy son estos. Y vean siempre se me anda cayendo uno. Pero igual $29 dólares están de 10 los colores. Ya que esta combinación con verde creo que se ve hermosa. Y yo creo que con pantalonera o shorts quedarían perfectos. Vámonos a ver lo más nuevo que llegó en chanclitas. Así que te voy a mostrar estas por $16 dólares. Estas están preciosas ya que brillan demasiado. Y ya saben que a mí me encanta este estilo de chanclitas. Porque lucen hermosas también con jeans. Tal vez un vestidito. Y para este verano están perfectas. Más tenis porque llegaron muchísimos. Muchísimos te voy a mostrar estos por un precio de $29 dólares de la marca Puma. Este vendría siendo como un size 10 y medio. Está precioso el color. Aparte que parecen como de gamusa. Y se verían perfectos. Un estilo más que llegó es este. Así que también se los voy a mostrar por $22 dólares. Es un estilo como de tejido. Como de crochet. La verdad se ve precioso el estilo que trajeron. Aparte que tiene bastante plataforma. Así que te vas a ver un poquito más alta. Si te gustan las marcas. Pues encontramos los Crocs por $14.99. También estas chanclitas están de $10 para irte a la playita. Tal vez te las quieras llevar al parque a caminar por ahí. O tal vez quieras estar a gusto en tu casa con ellas. Quiero mencionarles que ya llegó mercancía nueva a la tienda de Burlington. Estos son un size 8 por $14.99. Es de la marca Juicy. Y brillan demasiado. Ya que la planta es como estilo tornasol. Ya saben que siempre les menciono que a mí me encanta todo lo que brilla. Y también quiero mencionarles que también los cardigans todavía hay algunos por $24.99. Te puedes llevar un estilo casual para traer por ahí. Y también es un estilo diferente ya que tiene unos zippers lo que es en las mangas. El color está perfecto. Y vean tiene su cintito para ajustarlo a la cintura. Uno más de mis favoritos por $22 dólares. Este color camel. La verdad yo me he encargado este estilo porque se ve divino. Me gusta que es un estilo único. Y vale la pena llevártelo también por el precio. Hay muchísimos descuentos en la tienda. Así que vamos a empezar por ahí. Por $11.99 ya tiene toda la tienda etiqueta roja. La verdad estoy sorprendida porque en la tienda que yo he visitado. Tienen demasiado clearance. Y ahorita les voy a enseñar más adelante del video. Para que se den una idea que también las marcas de Calvin Klein por $33 dólares vas a encontrar este estilo de chalecos. Que vale la pena también llevártelo porque pues se ve que son bien calientitos. El estilo tiene dos bolsitas también en los lados. Así que no se te va a salir nada de las bolsas. Vamos a ver un poquito más de clearance. Y por $18 dólares encontré este suetercito de la marca Guess. Que para este invierno en lo particular está de $10. Aparte que el color rojo para el 14 de febrero creo que combina perfecto. Vámonos a ver más hoodies. Porque aquí hay de todo. Y vean las etiquetas. $13 dólares. El precio regular eran $19. Pero te la está llevando un precio más rebajado. Y yo creo que las van a rebajar más. Así que vamos a volver a venir a la tienda. Por $9 dólares con $79 centavos etiqueta roja. Encontramos este que vendría siendo como un estilo de blazer. Estilo crop top. Súper lindo. Aparte que este estilo luce muy elegante a la hora de ponértelo. Por $17 dólares con $49 también está este estilo de blusita. Que ya saben que este año pues se va a utilizar lo que son los moños. Y este estilo que es como de corbatas. Está $10 de $10 lo que es esta blusita. Y es de la marca Tome. Uno de mis favoritos por $14 dólares ha sido este. La verdad no sé si llevármelo porque sí me gusta. Pero este es un size grande. Así que voy a seguir buscando para ver si encuentro uno de mi de medida para llevármelo. Quiero que te quedes conmigo para recorrer juntos este Burlington. Porque tienen demasiado clearance. Estos dos racks tienen toda la mercancía llena. Entre blusas y también suetercitos. Pero en la parte de allá de atrás. Todo lo que dice clearance es lo que está en descuento. Vámonos a ver los jeans. Así que aquí te voy a mostrar uno en precio regular. $19 dólares. Bellísimo también. Este es un doble cero para las niñas. Creo que les quedaría perfecto. Hace algunos años yo fui doble cero. Pero pues ahora ya estoy en una talla 6. Así que este no me queda. Por un precio de $6 dólares con $29. Aquí te voy a mostrar este que tiene un estilo súper diferente. Es un skinny. Aparte tiene demasiados botones en la parte de enfrente. Y hay muchísimos descuentos en jeans. Aquí hay otro por $8 dólares con $59. Si se fijan tiene doble etiqueta de que no se lo han llevado y lo volvieron a rebajar. Es lo que me gusta de la tienda de Burlington que te pone varias etiquetas para que así te lleves la mercancía. Una de mis piezas favoritas por $8 dólares con $99 son estas. Porque el color rojo pues ya le mencioné en varios videos que se utiliza bastante para esta temporada del 14 de febrero. Y esta está de $10. La verdad esta la encontré por un precio de $7 dólares de la marca True Religion. También tiene doble etiqueta. Así que la verdad esta tienda de Burlington me sorprende. Porque está poniendo demasiadas etiquetas rojas para que vengas por la mercancía. $3 dólares con $59 y también tiene doble etiqueta. Esta es de la tienda Express. Son camisetas básicas pero créeme que te funcionan y te van a servir bastante. Aquí tenemos una por $4.99 en precio regular. Pero la verdad vale la pena. Me encanta el color. Está un poquito de esas como fruncida de los lados. Creo que esta se vería bonita en una chica con un jeans y listo. Por un precio de $3 dólares con $99 también está este estilo de crop top. Los crop tops están bien sencillitos. Pero si lo sabes combinar tal vez con un pantalón blanco. Pienso que quedaría perfecto este estilo de crop top. Por acá te voy a mostrar una de mis favoritas por $5 dólares de la marca Columbia. Pero esta tenía un pequeño orificio. Así que por eso no me la traje. Me la pensaba comprar porque pues por el precio la verdad vale la pena. Aparte que me encanta esta marca. Y en la parte de atrás si te gustan con estampados por $4 dólares con $39. Te estás llevando este estilo bellísimo de la sirenita. La verdad hay diferentes estilos en la tienda. Aquí encontré una por $6 dólares con $39. De la marca de DKNY. Bellísimo el color. Un color guinda. Y la verdad vean la marca vale la pena también llevártela lo que es por el precio. Vámonos a ver un poquito más. Ya que encontré un cardigan con doble etiqueta. Que es lo que me gusta de la tienda de Burlington. $5 dólares con $59. Este sí que me lo voy a medir. Y si me queda también me lo llevo porque el color me encanta. Es un color café súper lindo. Y ya saben que a mí me encanta mostrarles diferentes estilos. Por $14.99 encontré también esta chamarrita. Que tiene bastantes mariposas como estilo tejidas. Se ve bellísima. Aparte que lo que me gusta es que se ve como estilo de crop top. Pero a la vez blusa. Así que está hermosa. Voy a mostrarles una más con estampados de la marca de Lilo en Stitch. Si andan buscando este estilo pues aquí lo van a encontrar. Tienen precio desde $13.99. Y ya saben que esta ropita se utiliza bastante para ir a los parques de Disney. Así que no busquen más. Aquí hay buenísimos precios. Aquí hay una por $13.99. Y son fáciles de combinar. Ya que lucen hermosas. Si te gustan los Rugrats que estuvieron hace muchísimos años por $14.99. La verdad estos hoodies están preciosos para ponértelos con los jeans. Vámonos a ver un poquito más. Ya que encontramos una de la marca Nike por $29. Estoy sorprendida. Esta vendría siendo como para los chicos. Porque pues es un estilo bastante grande. En la etiqueta dice que es para chicos. Y la verdad encontrar una en este precio de la marca Nike vale la pena también llevártela. Las chamarritas tienen bastantes descuentos en la tienda. Aquí encontré otra de esas como estilo rompevientos por $16.99. Ya saben que a mí me encanta mostrarles también estas chamarritas a los chicos. Para que se den una idea de lo que pueden encontrar. También hay unas con estampados desde $14.99. La semana pasada yo me llevé un estilo de estas porque se ven preciosas. Y por acá tenemos una de la marca Reebok. Porque también esta marca está aquí en la tienda por $19. El color es un color nude. No tiene casi estampado en la parte de atrás ni en la parte de enfrente. Así que a muchos chicos este estilo les llama bastante la atención. De la marca RBX encontramos esta por $12.99. A mí en lo particular también me gusta que las Huris no tengan lo que es el estampado en frente. Y también pienso que a muchos chicos también les llama la atención que no las tengan. Así que pues llevarte una chamarrita en este estilo vale la pena. Aquí hay una por $19.00 y tiene tres rebajas de etiqueta roja. Las chamarras. En serio que estoy súper sorprendida. Es de la marca Sam Edelman. Buenísima marca. Una marca un poquito más económica porque esta marca tiene su marca barata. Por $26.00 encontré la marca de Rebecca Mignoff. No lo puedo creer. Estas chamarras andan carísimas. Más de $300.00. Y aquí encontré esta belleza de chamarra que no es mi size si no me la traigo. Por acá te voy a mostrar una más de la marca de Michael Kors. Y vamos a checar el precio. $53.00 un size L. Así que córranle a buscar sus chamarras y las guardan para el año que entra. Porque este Burlington ya tiene descuentos en chamarras. Así como esta de la parte de atrás que te voy a ir mostrando también. Porque se ven súper acolchonaditas. El color está de $10.00. Y en la parte de este trae su bolsita. Vean $29.00 doble etiqueta. La verdad me sorprende la tienda de Burlington. Aquí puedes guardar lo que es tu chamarrita. Y créeme que no te va a ocupar espacio a la hora de guardarla. Es lo que más me gusta que estas son bien prácticas para viajar. Les quiero mostrar más chamarras porque ya pusieron de todo. Así que te voy a mostrar esta de la marca Guess. Que también tiene una etiqueta de $29.00. Y también está rebajada con doble etiqueta. Así que ya no se la llevaron y la volvieron a rebajar. Esperemos y encontremos el día de hoy con mucha suerte una para llevarme yo. Porque por acá ando buscando una de en color rosa. Esta es de la marca de Michael Kors. Y tiene un precio de $39.00. Pero es una talla 1X. Estas son bien calientitas. Se las recomiendo de verdad. Michael Kors tiene una calidad excelente. Por $29.00. También hay un estilo más casual como esta. Que es un color café también bastante lindo. Y también hay como este estilo de saquitos. Por $29.00. Doble etiqueta de la marca de London Fog. Que son buenísimas marcas que te estás llevando a casa. Aparte que este saco se ve bastante elegante. Vámonos a ver más chamarritas. Porque este video tiene muchísimas chamarras. Esta tiene un precio de $17.00. Y es de la marca BB. Y es un size XL. Me parece que es un XL. Y vean el estampado BB Sport. La marca está de 10. Y el color ni se diga. Vámonos a ver un poquito más. Así que te voy a mostrar algunos accesorios en decoración. Por $8.99. Están estos relojes bellísimos. Que si estás batallando para despertarte en las mañanas. Créeme que estos suenan bien fuerte. Tienen un precio de $7.99. Y lo que más me gusta es que tienen también diferentes colores. Verde. Tienen también rosa. Tienen también el gris. Así que tú puedes combinar tu cuarto como más te guste. Tienen demasiada decoración. Si quieren que les haga un video de decoración de la tienda de Burlington. Solo tienen que comentar en la parte de abajo. Y darle like. Vámonos a ver más. Así que te voy a mostrar estos accesorios por un precio de $4.99. Estos me gustan. Saben para qué? Para poner las brochas. Y tal vez los lápices para delinearme la boca. Estos tienen un precio de $5.99. Aquí puedo poner unas brochitas. Tal vez unos lápices. Y esta por $9.99. Me gusta para colocarle lo que son los labiales. Así que hay diferentes opciones. Te puedes llevar cualquiera de los tres. Pero si eres de las chicas que les gusta guardar su joyería. Por $12.99 estos alajeros están perfectos. Me encanta porque ya saben que brillan demasiado. Y eso es lo que me llama más la atención. Este tiene un precio de $14.99. Es un buenísimo precio. Y la verdad la decoración está de $10. Vámonos a ver un poco de tenis. Por $34 dólares de la marca Reebok. Encontramos estos en color gris. Están hermosos. Y para andar por ahí casual para los chicos. La verdad están preciosos. Los puedes llevar al parque. Tal vez no te guste este estilo. Pero aquí hay unos de la marca Tommy. Por $34 dólares. Un poquito más bajo el precio. La verdad este estilo de tenis. Vale la pena llevártelos. Ya que con jeans siempre les menciono que se ven hermosos. Vamos a ver un poquito más de tenis para los chicos. Y les voy a mostrar estos. Y vean el precio. El precio son $29 dólares. Son de la marca también Reebok. El día de hoy trajeron bastante mercancía de esta marca. Que es lo que más me sorprende en la tienda. Así que les voy a mostrar un poquito más para que se queden conmigo. Vamos a ver unos de la marca Adidas. Que están en descuento por $26 dólares. Estos están rebajados. Esto ya los había visto varias semanas atrás. Y ya los rebajaron. Así que vénganse a las rebajas del Burlington. Porque también Burlington tiene rebajas igual que Ross. Vámonos a ver un poquito más de tenis. Y aquí encontré los Adidas Stan Smith. Y vamos a checar el precio. Porque vean, estos tienen un precio de $34 dólares. El precio está bajísimo. Vale la pena también llevártelos. Ya que es un estilo casual. Súper lindo para los chicos. Y vean, se pueden encontrar sus marcas favoritas. Vámonos a ver un poquito de chanclitas. Así que de la marca Adidas encontramos estos por $16.99. Estas son chanclitas. Yo les digo que como para chanclear. Para andar en la casa. Súper a gusto. Y ya saben que aquí en Estados Unidos todo el mundo andamos en chanclas. O algunas personas más bien. Pero pues vale la pena llevártelas. Por $29 dólares encontré la marca Puma. Que también está rebajadísima. Tienen demasiadas etiquetas rojas en la tienda. Y es lo que más me sorprende. El día de hoy también encontré estos tenis por un precio de $25 dólares. Que tienen velcro. Son de la marca Reebok. Y son estilo de botín. Se ven preciosos para que los chicos se los lleven. Y ya saben chicos. Muchas gracias por quedarse hasta lo último del video. Yo solo me los traigo a estos recorridos. Para que se den una idea más o menos de toda la mercancía que tiene Burlington. Tiene doble etiqueta el día de hoy. Así que muchas gracias por ver el video. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!